Oye, chaparita, se nota que por ti no han pasado los años, cada vez estás más buena. Mira, Anselmo, que quede claro que solamente te estoy ayudando porque mi carnal, que Dios lo tenga en su gloria, te quiso mucho, ¿eh? Que el muy cañijo no me dejó ni para mis chicles, oye. Pero yo sí, mamacita. Hizo nota que sacaste muy buen provecho del dinero que yo te mandaba, mi reina. Bueno, que ya, quédate quieto. Deja que te termine de curar. Oye, chiquita, ya hablando en serio. Tienes que saber que tu hermano trabajó muy bien conmigo mientras vivía, ¿eh? Ahora, lamentablemente, Dios lo guarda en su gloria, pero lo quise mucho, tienes que saberlo, ¿eh? Pobrecito. ¡Ey, espérame tantito, por favor! ¡Ay, no seas chillón, de veras! Ya, voy a buscar tu ropa. Sí. Por cierto santo. ¿Sabes una cosa? Sería bueno que vayas rezando y poniendo changuitos para que nos ganemos la rifa preciosa. Así como lo hiciste. Oye, chaparita, ven para acá. Necesito que me digas una cosa. Todavía queda gente viva de la que trabajaba con tu hermano. Le estoy hablando de sicarios. ¿Sí? Sí quedan. De hecho, yo creo que necesitan un líder porque andan por ahí como perros sin dueño. Muy bien. Pues ya llegó el que les hace falta. Es muy importante que lo localices. Que les digas que yo quiero hablar con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pero primero lo primero. Te cambiamos de ropa, te voy a preparar un caldito. Esos poderosos levantamuertos para que te recuperes. Pero si con el caldito que estoy viendo es más que suficiente. Ay, ya, ya. No, ya, Anselmo, ponte serio. Un caldito de verdad. Un caldito de verdad. Ya luego le hablo al de más confianza. Bueno, es bien importante que le digas que se consigue una camioneta en buen estado. Tenemos que movernos rápido, ¿de acuerdo? Está bueno. Cámbiate, voy por tu caldito, ¿eh? Ay, qué caldote.